Me dijeron, Kurosaki juega con cartas del 1 al 8 y pues me gustó la idea y dije, vamos a probarlo en ladder porque si lo pruebo con alguien del clan o lo pruebo con alguien en desafío clásico pues no va a ser lo mismo por los niveles de cartas así que aquí me fui al ladder ya estoy como Benihu, al ver la primera carta ya sé qué mazo es porque es un sabueso, claro y entonces bajé la bruja, murciélagos para defender me tiró una muy buena bola de fuego uff, no me esperaba esas flechas así que defendí con lo que pude pandilla, espíritu eléctrico este video es de 3 minutos, si quieres adelántale quería grabar las partes donde elegía las cartas pero creo que lo principal es estar en batalla así que aquí grabé toda la partida aquí voy con golem desde atrás el contrincante viene con dragón de esqueleto uff, se adelantó con ese globo pero ya tenía mi tesla listo y eso va a estar bien defendido quiero pensar que sabe que tengo un mazo pesado por eso me atacó con globo directo a la princesa me está defendiendo con un buen dragón infernal lastima que no llegaron los covets y no tenía la mano ese espíritu eléctrico ahora me está defendiendo con un mega esbirro y me está haciendo vm con golem pero bueno aquí voy otra vez de atrás con bruja a veces simplemente tienes que confiar en la jugada que vas a hacer aunque el contrincante también debe saber lo que ya vas a hacer como que creo que no lo supo porque la verdad debió haber defendido muy bien voy con espíritu eléctrico voy con los covets me defiende con muy buenas flechas ahora ese ejército voy a defender me toca a mí defender con un tesla y viene con globo preparo mi bruja y hasta ahí llega ese globo y acabo de hacer la torre para papá este jugador es terracoco buena mola ahí viene otra vez con ese sabueso de lava pero le quedan 28 segundos a la partida debió haber puesto ese sabueso de lava más adelante nada más si voy a hacer una buena defensa con tesla voy a preparar los covets la pandilla y también el rayo mcreen para que no llegue ese globito covets rayo mcreen y hasta ahí llegó si me costó elegir las 8 cartas pero al final si demostré que si pude armar un mazo para ganar en la guerra